¿Tiago? ¿Tienes un segundo? Sí, ha oído. Yo, a lo mejor no me debería meter, pero estoy preocupada. Y yo sé que las cosas con José López no están muy bien, pero también sé que se quieren mucho. Y que uno es muy importante para el otro. Entonces, por favor, no dejen de dar la pelea. No renuncies a José López. Sí, pase. ¿Te puede? Sí. Te vienen a ver. Hola. José. Hola. Hola. ¿Los dejo? Ya. Sí. Ok. Gracias. Cuidado. Sí. Oye, sí. Qué bueno. José, perdón. Pasa, pasa. ¿Querés pasar? Sí, obvio. Ya. Pasa, eso vino. Sí. Oye. Qué bueno que viniste porque... José. No, perdón. Dale tú. Dale tú. Sí, lo voy a dar. Ya. Ya, a ver. Ya. Nuestra última conversación fue súper intensa. Sí. Y yo dije cosas súper brígidas igual, pero tú sabís que te amo, ¿verdad? Sí, sí, yo sé, te hago bien. No, no, espero que no penséis que yo no te amo ni mucho menos. No, 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 yo pienso que somos dos idiotas, enamorados. ¿Te acuerdas ahí cuando se perdieron los chicos? Sí, el Damián y el Benjo, obvio. Sí, pues cuando le robaron las bicis y nosotros lo encontramos y estábamos súper asustados. Sí, bueno, ese día tú a mí me dijiste una cosa que se me quedó grabada. Que tú querías para él todo lo que tú no pudiste tener. Bueno, para mí eso es como el resumen de la persona que era estupo. Una persona que se preocupa por los demás, que pone a los demás por sobre los intereses propios. Y en ese momento yo dije, ya, yo quiero hacer lo mismo que él hace por los demás con él. ¿Cómo? ¿Hacerme feliz? Sí. Y después, bueno, vino el beso, vino... Tiago, tú no te imaginas ahí lo feliz que he sido yo contigo. Hemos tenido nuestros altos y bajos, han pasado hartas cosas en nuestra relación. Pero yo igual entiendo que en este momento tu familia es lo primero y no los puedes dejar tirados nomás. ¿Eso en serio lo entendí? Sí. Mira, esa es la persona de la que me enamoré. Si tú ahora te fueras conmigo, no sería ayer José López. Y yo estaría viajando con un extraño y tampoco quiero eso. Y tampoco te voy a mentir. Igual tengo mi corazón dividido en dos partes. Por un lado está como muy orgulloso de lo que estáis haciendo. Y por otro... Por otro lado está optimista, o sea, no optimista, está realista. Realista con lo que viene. Y es que yo me voy, tú te quedas ahí. Y nada, pues vamos a tener que esperar el momento para encontrarnos nomás. ¿En serio, Tiago? Sí. Sí, en serio, obvio. Gracias. Pero necesito preguntarte algo igual. Que es importante. Cuando yo me vaya, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Cómo quedamos nosotros? No entiendo la pregunta. Es eso. Vamos a estar súper lejos. Va a ser súper difícil mantener una relación. Entonces... Ahora que nos tenemos que separar... ¿Tú crees que nosotros podemos seguir juntos? No entiendo bien la pregunta. O sea, ¿cómo vamos a seguir juntos? Vamos a seguir juntos. Yo lo daba por asumido, ¿tú no? Pero la dinámica va a cambiar. Es obvio. Y quizá también... Quizá nada, Tiago. Quizá yo te voy a seguir llamando. Tú me vas a mandar mensaje. Vamos a hacer videollamada. También me vas a mandar tu apunte. Me vas a mandar fotos con Spielberg. Y vamos a seguir juntos. José, sé realista. Vamos a estar con seis horas de desfase. O sea, vamos... Va a ser muy difícil que nos podamos comunicar... Pero, Tiago, yo te voy a ir a ver. ¿En serio? Porque cuando están las cosas acá, también eso puede demorarse meses. Ya. Entonces no entiendo. O sea, ¿qué esperáis que te diga? O sea... Como ya, pucha, ¿sabes qué? Sí, terminemos, no sé. O sea, ya la pregunta la encuentro con un tremendo chantaje, Tiago. No, no, no. A ver, para, para. ¿Cómo que chantaje? Bueno, así suena. No, no, no es un chantaje. Yo he estado apañando siempre en esta relación. No me podéis decir eso. Hay consecuencias. Es obvio. Ah, y esta es la consecuencia. Que nosotros dos vamos a terminar. ¿Eso querés? No es lo que quiero. ¿Entonces? Entonces, José, van a cambiar las cosas. Van a cambiar las dinámicas. Va a cambiar todo. ¿Cómo no lo voy a ver? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que cambiar? Bueno, porque van a pasar muchas cosas cuando no estemos juntos. Yo voy a cumplir años allá. Tú vayas a tener acá toda la experiencia, a ver cómo crece tu sobrina. Vamos a conocer personas. José, todas las cosas que van a pasar nos van a desgastar. Y nos va a dar rabia. Y... ¿Qué y qué? José, ¿por qué creís que toda tu familia te decía que te fuera ahí conmigo? ¿Por qué creís que hasta tu mamá habló conmigo para decirme que intentáramos... ¿Qué? ¿Mi mamá habló contigo? ¿Dónde vas? Soy... ¿Quién te va a hablar con el José? Viene justo bajando. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuiste a hablar con el Tiago a mis espaldas? Yo no fui a hablar de ti a tus espaldas con nadie. Me encontré con el Tiago. Aproveché de hablar con él porque pensé... Que era buena idea pedirle que me chantajeara. ¿De por qué hablas de chantaje? No entiendo. Bueno, no sé, porque parece que si yo no hago lo que todo el mundo espera que yo haga, es como que mi relación con el Tiago se acabó. Ya no, no te pongas así. Cálmate. Mira, escúchame. Lo que pasa es que yo creo que nuevamente estás haciendo mal las cosas. Te quieres hacer cargo de cosas que me corresponden a mí y a tu papá. Ya lo hemos conversado mil veces. Y mira cómo terminan las cosas. Yo creo que de verdad es un error que no vayas a España. Es un error. ¿Cómo? ¿Que no vayas a España? Sí, no te metas ahí, Karol, porfa. Obvio que me meto. Es por esperanza. No, no, Karol, es por mí. Estoy tomando esta decisión por milla y por eso les pido que la respeten. No se metan. ¿Puede ser? No me cuestionen. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl Tenga a go.